A Daniel Hernández, con un fuerte aplauso, que trajo aquí uno en su verso. Escuchemos pues, es todo tuyo. Bueno, buenas tardes, un placer estar aquí con ustedes, un honor también. Voy a declamar un poema, con mucho gusto para todos ustedes, de Manuel Murpote. Que como fue, señora, como son las cosas cuando son del alma. Ella era muy linda, y él era muy hombre, y yo la quería, y ella me adoraba. Pero él, hecho sombra, se me interponía, y todas las noches, junto a la ventana, fragantes manojos de rosas había, y rojos claveles, y daleas de naca. Y cuando las sombras cubrían las cosas, y en el ancho cielo la luna brillaba, de entre las palmeras brotaba su canto, y como una flecha llegaba a la casa. Cómo la quería, cómo le cantaba sus ansias de amores, y cómo vibraba con él su guitarra. Y yo, tras las palmas, con rabia lo oía, y entre canto y canto, colgaba una lágrima. Lágrima de hombre, no crea otra cosa, que los hombres lloran como las mujeres, porque tienen débil como ellas el alma. No pude evitarlo. La envidia es muy negra, y la pena de amor es muy mala. Y cuando la sangre se enrabia en las venas, no hay quien pueda, señora, calmarla. Y una noche, lo que hacen los ojos, lo esperé allá abajo, junto a la cañata. Retumbaba el trueno, llovía, y el río igual que mis penas, hinchado bajaba. Y una noche, lo esperé, y estaba allí. Al fin lo vi. Venía cantando su loca esperanza. En el cinto colgaba el machete, bajo el brazo la alegre guitarra. Llegó hasta mi lado, tranquilo, sereno. Me clavó en los ojos, su fría mirada. Me dijo, ¿me esperas? Le dije, te espero. Y no nos hablamos ni media palabra. Que era bravo el hombre, bravo cual los hombres machos. Y los hombres machos pelean, no hablan. No fue lucha de hombres, fue lucha de toros. Eso bien lo sabe la vieja cañata. Pero más que el amor y el sueño, tuvieron la envidia y la rabia. Y al fin mi machete, lo dejó tendido sobre su guitarra. No temas, señora, son cosas pasadas. Todavía en el suelo me dijo llorando. Quien la que es buena, quiere la que es santa, quiere la como yo la he querido. Que aunque muero, la llevo metida en el alma. Y tuve celos, señora, del que así me hablaba. Y tuve celos de aquel que moría y aún muriendo la amaba. La sangre cebó mis pupitas y el machete en la mano temblóme con rabia. Se lo hundí en su pecho con odio y con furia. Y rasqué su carne buscándole el alma. Porque en el alma se llevaba mi hembra. Y yo no quería que se la llevara.